Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Súper Giros, te da la oportunidad de enviar y recibir Giros en los puntos de récord y en más de 20 mil puntos en todo el país, el número 9 en la primera balota. El número 4 en la segunda balota. Número 6, tercera balota. Número 4, cuarta balota. 9, 4, 6, 4. 94, 64 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!